Hola amantes del deporte rey, sean bienvenidos a José y la pasión del fútbol. El martes 26 de septiembre se jugó la fecha 19 y la definitiva de la fase regular del Tornado Reservas 2023 y los resultados quedaron de la siguiente manera. El domingo 24 se jugaron 3 partidos. Fútbol Club Melgar venció por 5 a 1 a Unión Comercio. Sporting Cristal venció por 4 a 0 a UTC Cajamarca y Deportivo Binacional venció por 3 a 0 a la Academia Cantolao. El lunes 25 se jugaron 2 partidos. Sport Boys cayó por 1 a 2 ante Universidad César Vallejo y ADT de Tarma cayó por 1 a 2 ante Alianza Atlético. El martes 26 se completó la jornada con estos 3 partidos. Atlético Grau venció por 3 a 2 a Escurgo en Cayo. Deportivo Municipal colió por 7 a 0 a Cusco Fútbol Club y Deportivo Garcilaso cayó por 1 a 3 ante Cienciano. El partido entre Carlos Amanucci y Alianza Lima, el cual había sido programado para la 1 y 30 de hoy martes 26 de septiembre, fue suspendido por diferentes razones. Una por el estado de la cancha donde se iban a jugar, otra porque no estaban de acuerdo en que ambos equipos se disputara el partido final, pero bueno, por lo cual el encuentro quedó previamente suspendido. Una vez dichos los resultados, la tabla quedó de la siguiente manera. Sporting Cristal quedó en primer lugar con 42 puntos. El Sigo Universitario que tiene 40 puntos. Jugo Club Belgar 39. Universidad César Vallejo y ADT de Tarma 33 puntos cada uno. Alianza Lima con 29. Atlético Grau con 28. Deportivo Municipal y Sport Huancayo 26 puntos cada uno. Deportivo Binacional tiene 25 puntos. Carlos Amanucci 24. Cienciano 23. Sport Boys 21. Alianza Atlético 19. UTC Cajamarca 17. Unión Comercio 16. Deportivo Garcilaso 13. Cusco Fútbol Club 11. Y culmina la tabla Academia Cántola con 10 puntos. Quiero felicitar a los 12 equipos que lograron ubicar en la mejor posición de esta fase regular, por lo cual pasarán a los playoff, el cual serán divididos en 12 grupos de 6. De los cuales los dos primeros de cada grupo pasarán a la ronda semifinal. Bueno, aún no se concreta cómo serán divididos los grupos con estos 12 equipos que pasaron a la siguiente ronda. Pero ya en octubre tendremos los resultados, ¿ok? Muchas gracias por tomarte unos minutos de su atención y nos esperamos en algún otro video. Gracias por estar en el canal de AJC y la pasión del fútbol. Hasta luego. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!